¡Hey que tal amigos! Mi nombre es FestiWay6 y el video de hoy estoy aquí con... Con HLZ1000 amigos, estoy aquí con mis perritos y Mewtwo Conseguí perritos ayer fue verdad? Sí, ayer Bueno, les puse el nombre, como pueden ver, este se llama Du ¿Por qué se llama Du? Ah, preguntan ustedes ¿Por qué este se llama Scooby? Scooby, Du, Scooby y Du Este es Mewtwo, que es el famoso Mewtwo Y Maximus the First, el primer Maximus Y miren, tengo un baterista aquí llamado HLZ1000 Que está tocando batería ahí Y ahí está la cabeza del dragón Que conseguimos en el video, en uno de los videos anteriores Hugo, ¿qué haremos el día de hoy? ¿Tenés alguna idea de lo que vamos a hacer el día de hoy? Sí, vamos a ir a... Vamos a ir a matar al Wither el video de hoy amigos No, son robas Ok, no, pues Son robas, son robas No lo voy a matar Solo con carne Solo con esta carne Con pedazos de patata asada y carne asada Bueno, lo que vamos a hacer Ya días no tenemos ningún episodio de construcción Y eso precisamente es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Dónde haremos esa construcción? Te preguntarán Pues Como ven Aquí hay unos bloques mal puestos ¿Por qué? Porque si vengo yo Y rompo aquí Y 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 aquí Hugo Vamos a construir Pensaba yo hacer una habitación aquí No sé si No sé qué te parece O sea, ¿dónde estás en primera vez? Aquí Aquí arriba O sea, aquí por En el techo Oh, oh Voy por ahí Aquí, 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 aquí En medio, en medio Ah, qué rayos Ahí Bueno, aquí Aquí puedo poner alguna habitación No sé qué te parece La idea Es cierto Ah, quiero que sea la habitación de Lend Con cosas de Lend Para allá arriba Allá arriba Donde tengo unos cofres Al lado derecho Quiero hacer Quiero poner los perros Y todo eso Entonces, no sé qué te parece O sea, estas columnas Tendría que quitarlas Y... O sea, no todas Solo la parte donde va a estar la habitación Y más Pero sí, aquí al lado Ajá Oh, y si hacer de cristal aquí Nah, no va a combinar Por eso lo estoy diciendo de esto No sé si De qué otro material la podría hacer O sea Mi idea es Como que Bueno, empezar a Pero hasta De aquí enfrente Hasta dónde va a llegar la habitación O hasta aquí De aquí enfrente No, de aquí enfrente Como hasta Hay que hacer los cálculos Espérame Vamos a empezar Bueno, primero la parte de atrás Tengo un montón de piedras No sé si quieres ayudarme Te la voy a tirar Dale, dale Aquí hay Y aquí hay Uy, todavía puedo hacer más Bueno Benito, voy a tirar otro Ahí está ¿Te agarraste? Bueno Entonces Mira Vamos a primero la entrada Porque no sé qué tan Grande podría ser la entrada Espérate ¿Cómo está esto? Esto está Uno aquí Esto es este Va acá Así mero Así va a estar la entrada Y después ya voy a ver Cómo pasar de estas gradas Aquí Pero eso Eso Más adelante Ahorita vamos a hacer esto Tienen que haber Tres De lado Y aquí otro Uy, acá hay cuatro Ah, no Porque falta uno Falta uno Falta uno Este mero Entonces Si querés Vos anda quitando Las columnas Si no tenés Si no tenés Alguna asada Puedes ir a traer Una ahí en mi cofre De herramientas Unas cuantas Es para quitar Los champiluses Ah, ok, ok Yo creo que De parte de enfrente Llegarás Hasta este bloquecito De aquí Porque no quiero Que pase más Más para allá Entonces 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 Entonces, amigos Vamos A colocar esto aquí Aquí No sé ¿Qué te parece la idea? La verdad Aquí solo estoy Solo estoy Viendo A ver ¿Qué andas? Espero no se mire fea Por fuera Eso Eso habría que ver Es que yo quiero tener Otra habitación No sé por qué Es para poner Como te dije Las cosas de Len Entonces Vamos a ver Esto para acá Esto para acá Si ven algún tipo De movimiento Porque yo siento Esto bien raro Este juego raro Porque Porque este juego Porque acaba De salir una actualización Y cada vez Que hay una actualización Minecraft Pues te revienta Las pelotas Como dicen Ay Dios mío Mira de altura Está bien Está bien esto Espérate ¿Dónde estaría el techo? El techo Si estaría Aquí ¿Desde dónde vas a quitar Los champiluses? Hasta el techo Va a estar ahí Donde esté El bloque Calcula Pero si amigos Hugo ¿Cuál es la meta Para likes Del video de hoy? 300 millones De likes 300 millones De likes Ya escucharon amigos Por favor Denle a la campanita Suscríbanse Comenten Y díganos Si les está gustando Lo que es Esta serie Hugo ¿Has hecho avance De tu casa? ¿Has hecho algo más? Lo de los cofres O bajo En mi casa Lo que hice Fue Más que todo Lo de la torre Ah Cierto ¿Ya la terminaste? Ya Mira Pero Los champiluses Ya están bien Ajá Sí Lo que se me ocurre Es que en el último piso La orilla En vez de cuatro champiluses En cada esquina Toda la orilla Sea de champiluses En el último piso Ah Estaría macizo La verdad Parece como una torre de control Está bien macizo La verdad Me gusta Me gusta Este es parecido A mis columnas De los mismos materiales Puedes hacer incluso algo arriba No sé Es cierto Ajá ¿De qué voy a hacer? Ah El techo es de madera Uy No tengo madera De esa Tengo bien poquita Creo Voy a ver Si tengo Maderas Tengo madera De la verde ¿Sabes qué? La voy a hacer De madera verde Porque es una Habitación nueva Vamos a ver Combinar ¿Ah? Combinarlo Te digo Incluso Sí, sí Esa es de madera verde Y el piso Y el piso Incluso la puedo dejar De madera morada Acá va a ver Vamos a ver A ver cómo se mira Uh ¿Cómo se mira? Sería bien la verdad Es para cambiar Para que no toda la casa Sea exactamente igual Y como esta es la habitación De lend Entonces Aunque la habitación De lend Sería morada Pero Qué importante ¿Qué somos? Miren amigos La hacha Con reparación De inframundita Estamos mamados ¿Sí o no, Hugo? Estamos mamadísimos Palas le ha puesto Inframundita Pues sí ¿Y para qué Le voy a poner? ¿A qué más le voy a poner? Ya tengo todo Inframundita Hugo se indignó Cuando yo le puse Cuando yo hice Una pala de diamante ¿Cómo no, Loco? Gastas diamantes Y vos no tenés No, Loco Es que vos Vos tacaña, Loco Solo la armadura Y la espada Y un pico La armadura Y una espada Y un pico Dios ¿Cómo pudiste hacer Una espada de diamante? ¿Estás gastando diamante, Hugo? Vamos a ver Sigamos Sigamos Bueno, tenemos Tenemos dos cosas Que hacer en el Nether Dos cosas El camino hacia Un camino directo Hacia el templo Del Del mar ese Ah, sabes que Lo que hubiera hecho, Loco Las columnas Las hubiera dejado Y solo hubiera puesto Un muro atrás Y fíjate que los champiñones Te hubieran funcionado Como la luz De aquí De la vida Sí, Loco Escucha No te lo dije Porque yo pensé Que Me lo hubiera hecho, Loco Y hubiera podido hacer algo Adentro de la columna Loco Tío Loco Me acabo de iluminar La vida La que Lo voy a arreglar Sí, arriba Sí, fíjate que No sé por qué Lo quitas La verdad Es que me hubiera dicho Loco O sea, yo no sé Pero es que Es que por dentro Es que yo iba a quitar Toda la parte Pero nada Para que no quite La estética Volví a poner las columnas O sea, creo que Incluso Solo tienes que extender El muro más por allá Para más espacio Es que no quiero Que quede tan cerca Pero ahí vamos a ver Ahorita estamos experimentando Porque ni yo sé Lo que estoy haciendo Loco Así que NTP NTP Bueno, esto me imagino Que lo voy a dejar así Easy Sí No, pero que pereza Hacerla de este material Vete Voy a ver Cómo se mira Por acá Mira Terminamos el muro Y veamos Cómo se mira Lo importante Es cómo se mira el muro Sí Vamos a ver ¿Ya pusiste los champiluses? ¿Alguno? Le podemos agregar Algo más al muro Ah, por cierto Hugo encontró El templo Lo que tanto buscábamos De mar De océano Vamos a tener un contraste Cerca de donde estábamos ¿O qué? Uf, no Está lejísimo Menos 5 mil y pico Y no sé cuál es el otro Uf, menos Hay que estar enviado Yo digo que Tal vez No sé si con el Ytra Llegamos Pero creo que Tengo mi duda Pero yo creo que sí Y como mapa Vamos a llegar Tengo las coordenadas ahí Entonces lo que vamos a hacer Como estábamos explicando Vamos a ir Y después Vamos a hacer un portal Al Nether ahí Igual Una pequeña base Y nos abrimos camino Por el Nether Así como dice Con el portal Del End Que va a tomar Un buen tiempo Y bastante piedra Y bastante madera Y hasta llegar A hacer un camino Directo ¿Pero qué es lo que hay que llevar? ¿Qué es lo que habría que llevar? Bueno, mira Llevaríamos por si acaso Una Un Un cofre De Ender Sí O cualquier cosa Y hay bastante piedra y madera Para picar, picar, picar Porque vamos a picar Desde Desde donde se forma el portal Hasta el portal Que nos lleva aquí A la casa Qué relajo, loco Y sería Será un gran gameplay Si el que tuvimos ahorita ¿Cuál ha sido el más largo, loco? Ya ni me acuerdo No, ese Yo creo que el del mar También el de Buscando Netherite También Fue largo Pero yo creo que el del mar Porque 36 minutos duró ¿Cuál? El del mar El de Ah, justo El del mar Sí, buscando el centro Sí, el del mar que estuvimos En el Sí Hay muy buenas cosas La verdad Sí Estoy confundido ¿Sabes qué? Yo creo que ahí En la distancia Va con rayos láser Sí, unos rayos láser Rayos láser Loco, güey Y en los peces grandes Te quitan la habilidad De minar En serio Pero tenemos que llevar ¿Cómo así? ¿De cortar piedra? De minar, minar Sí, minar De picar ¿Pero por cuánto tiempo? No puedes No, mientras estés ahí Se te quita Y te lo vuelven a poner rápido Por eso ocupamos leche Y unos picos Yo creo que ahí sí llevaría Pero unos picos Con buena eficiencia Con eficiencia 4 ¿Cuál es el más Grande? Ok, hay 5 En serio, hay 5 Déjame ver, déjame ver Mira Ya la terminamos Eh, terminamos Tienes que ir rápido Espérate, no Hay que ver, hay que ver Hay que ver Va a tener salida O no Eso estoy viendo No sé No sé Loco, no sé qué hacer ¿Qué podemos hacer? Ven a ver La verdad No me gusta Cómo se mira por fuera Pero no sé vos Cómo lo ve O qué podemos hacer Tal vez la parte esta Con la misma piedra esa Sí, yo pienso que Con la misma piedra De esa Pero solo la parte de afuera La adentro Sí Correcto Espérate, y del lado Cómo se mira Infiedra tengo Solo habría que cocinar Escucha Sí, más que toda la parte Bueno, entonces Lo hubiera hecho Todo este mismo material Pero Bueno, lo que vamos a hacer Es Voy a esperar que se cocine Y ya después Vamos a cambiarlo Bueno, lo voy a cambiar yo Si quieres en mi tiempo Pero sí Prácticamente Eso es lo que quería hacer Esa habitación Está hermosa La verdad Me encanta Voy a hacer una Pongo puertas aquí Va a tener salida Sí, va Para ver ahí Aquí afuera Está bien Sí, porque Espérate Sí, y exploras Todo aquí La verdad Sí, mirá Aquí Es un lugar amplio Incluso 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 Podría hacer Otra aquí Exacto O sea Solo abrís aquí El Quita esto Hay que aprovechar El espacio Y lo extendés Aquí estamos Experimentando Si Se miran Mucho mejor No se miraría El ojo El lupé Perdón Ah, sí, sí Sí ¿Sabes qué? Podemos ponerle Champiluches Incluso A la parte de afuera No sé Por qué Pero Quiero ver Quiero ver Estoy En la parte de arriba Así Ajá Pero es que Solo tengo Tres Vamos a ver Bueno Tengo 33 Ladridos de piedra ¿Vos todavía tenés O ya no? Sí, tengo U Me refiero El otro Ladridos de inframundita Mira aquí No tengo la madura Tapa aquí con madera Ah, pues Sí Tapalo Tapalo Aquí va Mira donde Te decías poner aquí Ah, acá va Creo que tengo suficiente Me quedan 28 Y si no Pues ahí caliento Mafia ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos mi abuela Somos leones Y no Huevones Vamos Sí Mira aquí Aquí puedo poner el huevo de dragón Ah, cabal Pones un huevo de dragón Es porque tengo dos Y pones la cabeza Aquí podrías poner la cabeza Y sabes qué Hacer algo con la cabeza Creo que puedes hacer algo con el redstone Que se mueva sola ¿En serio? ¿Cómo? O sea Parpadeando ¿Qué rayos? ¿En serio? ¿Qué más hizo? ¿Tienes un bloque? ¿Tienes redstone? Sí, un montón Un montón Espérate Vamos a hacer Hagamos la prueba Hagamos la prueba La cabeza a la izquierda Y el huevo a la derecha Entrará de espalda Y mirá Y después Pum Voltea de un solo ¿Pero dónde está? Aquí, aquí Vení, vení Estoy Estoy entrando de espalda Ya Mira Ahora Uno Dos Y ya ¡Oh, loco! Pero tiene que estar encima de ese bloque Que no me gusta como el mirar bloque Bueno, en el redstone No sé Tal vez puedes hacer algún mecanismo Sí, sí Cuando los dos champions Usa de arriba la puerta Combina con la ventana atrás Ajá, cabal Traté que se confunde mucho con la columna Sí Pero no Pero y si lo dejo así? Igual tengo que taparlo por dentro Sí, yo creo que taparlo por dentro Pero taparlo solo ahí O solo Pero sí, solo tapar un Solo es un bloque Sí, pero voy a hacer esto Sí, yo creo que así está bien Así está bien Y aquí por dentro se mira más Más ordenado Digo yo Entonces Y aquí podría Ajá Ajá O sea, ahí adentro No, pero no Exacto Exacto Espera Bueno, igual lo puedo dejar Así Yo creo que ya Ya La puerta verde quedaría más A mí me gusta más la puerta verde Que la Sí, va Que la moral Y esto Esto da juego Con Con Espera Sí, es que me gusta Como sabes Eliana es aquí Ajá Pero es así que importa Así dejémoslo Que somos Bueno Entonces Mira Solo te voy a dar Una última explicación Y Pero eso ya lo hago yo En mi tiempo libre Con ese voz Que te parece Pero te voy a explicar Mira Para entrar a esta habitación Dos formas Una Por aquí O sea Solo Por este Por este lugar Otra Que yo No sé Tal vez ¿Qué pasa si nos venimos Para acá? Subimos Tra la 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 Llegamos al segundo piso Todo te venía aquí Y no sé dónde está la columna Pero o sea Como que es de aquí Te vas con las escaleras De esta habitación Ah, cabal O de la otra Pero no sé dónde está la columna Entonces tendría que ir a la columna Y subir con bloques Y picar A ver dónde llego a caer Pero bueno Entonces Hugo Tienes algo que decir Para terminar No olviden suscribirse a mi canal Para ganarse su Play 5 gratis Gratis Dame campo Dame campo Dame campo No olviden suscribirse a mi canal Ya de perdidas Loco A ver aquí tengo otro Espera Ah, poné dos Poné dos Pájalo uno tengo Solo uno No Perfecto No podemos quitar algo de un lado Bueno, ni modo Pero así amigos Gracias por ver este video Por favor denle like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao Chao Chao